En ayer, y ahora te mando en un santo de mi perdón Y solo dormís, y centro de luz Perdiste, perdiste, esa risa Escondiste por ti Ahora aquí, verdad Por la madre que solta vuelve que murió Somos hijos del que hable Necesito cambiar por lo que tú me haces Y ahora te mando en un santo de mi perdón Y ahora te mando en un santo de mi perdón Y ahora te mando en un santo de mi perdón Y ahora te mando en un santo de mi perdón Puedes cerrar la primera victoria Puedes casar la boca Aunque estés invierto Puedes volarte en que solo recuerdo Olvidar de una vez Cuando es tu dolor Es cuando vas a ver Puedes cerrar la primera victoria 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 Puedes cerrar la primera victoria